Bueno, ahora creo que vamos a ir con un amigo de Maradona, un amigo, un compañero, el Vasco Olartico Echea, me parece que está por ahí, él... ¡Ahí está! ¡Ay, pero con bombos y platillos apareció! ¿Cómo estás? ¿Te escuchan bien? Te escuchamos un poco vejito, pero te escuchamos bien. Vamos a tratar de hablar un poco más fuerte, entonces. Ahí está, ahí está, perfecto. Bueno, Vasco, vos fuiste compañero de mundiales, de Maradona, amigo, ¿tres mundiales juntos estuvieron? ¡Qué bárbaro! Bueno, tendrás un montón de cosas. También, un juvenil de los 17 años. ¡Guau! Yo tenía 18 y el 16, perdón. Juveniles, en el año 77, ahí arrancamos a un juvenil en Venezuela. ¡Qué bárbaro! No lo fue muy bien. Y después, sí, como dijiste, tres mundiales. El mundial 82 en España, el mundial 86 campeones en México, y el mundial 90 en Italia, sus campeones. Sus campeones. Tengo mucho recorrido junto a él y al grupo de campeones, de muchachos que hicimos historia, ¿no? Junto a Diego, que fue, bueno, lo máximo. Ahora, te pregunto, leí en una nota que los campeones del 86, que estaban bastante relacionados y vinculados en todo este tiempo, a lo largo del año pasado y este año, que han querido comunicarse con Diego, y que realmente era muy difícil comunicarse con Diego, no por Diego específicamente, pero siempre había peros o algo, como que el entorno iba limitando un poco esos encuentros. ¿Puede ser? Sí, sí, eso salió en todos lados. No solamente nosotros, sino los que fuimos compañeros en fútbol, sino gente allegada a él, familia. Sí, sí. Sí, sí, pero bueno, como ustedes eran todos un grupo... Ahora no sé si era de parte del grupo que estaba con él, o si era él el que no quería recibir gente, ¿viste? No, eso no lo sé. Claro, claro, pero ¿cuál es el recuerdo así más importante o lo que más te llegó a vos y al grupo? Pero bueno, ahora estamos hablando con vos, de Diego. ¿Qué era lo más importante de él? Todo lo que hacía Diego, Diego no tenía filtro, por empezar, todo lo que hacía Diego se sabía y se supo. Lo que yo rescato, lo de dentro de la cancha lo vieron todos, lo que generaba. Lo que uno puede rescatar era cómo era él, que me lo están preguntando mucho, fuera de la cancha. Y en la concentración, en el hotel, en los viajes. Y eso es una experiencia que hemos compartido increíble. Por ejemplo, yo cuento una... Lo difícil que es ser Maradona, ¿no? Nos damos cuenta que no podía salir, no podía vivir. Fuimos a Israel, antes de los mundiales, a jugar un partido amistoso. Y fuimos al Muro de los Lamentos, un lugar sagrado donde la gente va de todas las religiones a rezar, a conocer ese lugar tan sagrado. Y nosotros llegamos con el micro y empezamos a bajar. Y cuando la gente se dio cuenta que era Argentina y que estaba Diego, bueno, empezó a juntarse delante del micro. Bueno, conclusión, era increíble la cantidad de gente rodeando el micro y nosotros mirando desde lejos. Que Diego no se pudo bajar, porque lo querían tocar. Todo el mundo lo quería tocar, abrazarlo. Y bueno, después en los hoteles, que cerraban los hoteles y la gente se metía por los garages. Por el garage, me acuerdo un día en Alemania. Y aparecía la gente por la cocina del hotel corriendo para tratar a lo que se le tocaron. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Bueno, él dijo que vivía encerrado. Que cuando estaba en Nápoles, él en cuatro años no pudo salir de su casa a comprar un par de zapatos con Claudia. Él se sentía encerrado en su propia fortaleza, porque no podía salir a la calle. No podía salir, no podía salir. Entonces, bueno, después tenía que andar de noche por ahí, porque para que la gente no lo conociera tanto. Pero bueno, viste, la noche trae sus consecuencias, ¿no? También. Claro. ¿Y en el vestuario cómo era, Vasco? ¿Cómo era él en el vestuario? ¿Era de arengarlos, de hablarles, de bajar la línea o no? ¿Cómo era? Era un superlíder, un superlíder, pero era uno más. O sea, nosotros lo jodíamos, le hacíamos bromas, que sabíamos cuál le molestaba a propósito, porque lo hacíamos calentar. Pero era uno más, viste. Y él también te hacía unas bromas muy pesadas. La pasamos muy bien en las concentraciones, porque teníamos un grupo muy bueno, muy lindo. Viste, que nos permitió ser campeones, porque éramos un grupo muy, muy bueno. Cuando había problemas, lo arreglábamos con charlas, hablándolo de frente. Y él era uno de los abanderados, obviamente. Él, Valdano, con su sapiencia, con su inteligencia. Entonces, el grupo se potenció mucho. Pero bueno, aparte de lo que él fue dentro de la cancha, era muy líder fuera de la cancha, viste. Y iba a pelear lo que había que pelear. Por ejemplo, no teníamos ropa, poca ropa en las concentraciones, porque no es como ahora, viste. Entonces, él iba y hablaba con cualquiera, con grondona, con el que sea, y aparecía la ropa, ¿me entendés? Un detalle o algún premio por ahí. Que no había mucho premio, mucha plata antes, viste. Entonces, bueno, lo que podíamos hacer es que él fuera a hablar en nombre del grupo, porque sabíamos que él lo iba a conseguir. ¿Era un hombre feliz? ¿Era feliz, Diego? En esa época. ¿Perdón? ¿Era feliz, Diego, en esa época? ¿Disfrutaba de ser el mejor del mundo? Sí. Yo no sé si alcanzó a disfrutar, viste, con tanta presión que tenía, que no podía salir, que no era posible de ir a tomar algo con sus hijas, a un lugar, eso no lo pudo hacer. Entonces, no sé si fue feliz jugando al fútbol, si dentro de la cancha era feliz. Claro. Pero no sé si afuera pudo disfrutar de la vida. Que la vida es... Los pequeños, grandes detalles, uno lo ve así, es juntarte con tu amigo, ir a tomar algo, ir a comer algo, un restaurante. Y él no lo podía hacer. Entonces, me parece que esa parte de la vida la vivió con muchísima presión, que no la pudo disfrutar. Sí, bueno, qué precio, ¿no? Decime, cuando fue la mano de Dios, también dicen que hubo una nuca de Dios. ¿Qué es la nuca de Dios? ¿Qué es la nuca de Dios? Yo nunca me enteré de la nuca de Dios. Yo tampoco. Tenés que entrar y ponés la nuca de Dios y vas a ver la jugada mía. Es una jugada que hice yo ese partido. Mágica también. Sí, sí, sí. Entré. ¿Pero te la metiste con la nuca en vez de la cabeza? Yo saqué la pelota en la línea cuando el delantero rival, el inglés Leinecker, iba a hacer el gol. Y yo aparecí tirándome en palomita, como volando. Me anticipé, la saqué bien con la nuca. Y bueno, fue increíble. Ahí está. ¿Y por qué era para ganar ese gol, o no? El de Leinecker. Que empataban el partido, empataban el partido ellos. Y estaba duro, el partido ese estaba duro con Inglaterra. Los últimos minutos se nos vinieron, se nos vinieron. Y bueno, tuve que... Bueno, para eso estamos los defensores, ¿no? Bueno, aparte no te olvides que estábamos en los años posteriores a la guerra de Malvinas también. Perdón. Que había un contexto que era histórico, que era difícil también, porque estábamos a poquísimos años de la guerra de las Malvinas. No te escucho bien. Que fue un contexto histórico también, porque estábamos a muy pocos años de la guerra de las Malvinas, justamente con Inglaterra. Claro, 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 claro. Para nosotros era la final... Una revancha. La final del mundo. Yo lo vivimos así. Ese día, ese partido lo fuimos a jugar con tantas ganas, porque sabíamos que el país entero estaba pendiente de nosotros. Teníamos que ganarlo como sea. Y bueno, fuimos con mucha potencia mental, ¿no? Porque era el rival a ganar. Y después se venía a la final mejor. Pero ese era el rival que teníamos que sacar del Mundial. Y así fue. Fue de la mejor manera, con dos goles, uno polémico y otro mejor gole de los mundiales. Bueno, hoy vi unas imágenes de un tributo que le hizo el Manchester City, el equipo, a Maradona, en donde durante todo el minuto estuvieron aplaudiendo. Y la imagen del estadio, la imagen en la pantalla, era ese famoso gol. No el gol de la mano de Dios, sino el otro gol, que él pasa como a 5 o 6. Y todos aplaudían ese gol, ya que era un equipo inglés también. Increíble siendo en Inglaterra, ¿no? Que muestren eso y que muestren el semejante respeto, ¿no? Así que te imaginas que pasó las fronteras del mundo, diría yo Maradona. ¿Y vos fuiste a Salvelorio el otro día? No, no pude ir porque yo tuve que apagar el celular, porque me volvieron loco de llamados, llamados, llamados. Y cuando enciendo el celular allá por tipo 8 y media de la noche, en el grupo que tenemos nosotros de los campeones, nos decían que a las 10 de la noche teníamos que estar en Puerto Madero. Y yo estoy en el interior, estoy en Saladillo. No llegaba, así que no, no, no. Por ese detalle no fui, pero estuve bien representado porque fueron mis compañeros. La mayoría, algunos no pudieron ir tampoco porque estaban afuera. Y ahora ya tenemos una fecha acordada. Vamos a ir todos, todos los que estén, estamos acá en Argentina. No sé si viene alguien más de afuera. Todos al cementerio, en un micro, a despedirlo todos de la manera que todos queremos. Todos juntos, unidos como estamos. Qué lindo, qué bien. Qué reconfortante va a ser para ustedes eso. Nos llevamos muy bien, somos un grupo muy unido. Y que tenemos diferencias a veces, a veces discutimos. Pero las arreglamos hablando, las arreglamos hablando. Hablamos mucho y somos como hermanos. La verdad que te imaginás que estuvimos concentrados tanto tiempo, meses y meses con Bilardo, que ya nos conocemos mucho. Vos sabés que no sé cómo será, la verdad que no sé, lo pregunto. ¿Cómo será el tema del cementerio con un ídolo como Maradona? Porque si hablamos de ídolos como Elvis Presley, Michael Jackson, por ejemplo, o Lady Di, que justamente fue enterrada dentro de los jardines de la casa perteneciente a los Spencer, justamente para preservar. No sé cómo será, si todo el mundo puede entrar a visitar a Maradona en estos momentos, porque hay que tener como un cuidado, ¿no? Con los, no sé. Yo creo que lo vamos a poder hacer, sí, sí. Con protocolos, con los barbisgos, como se debe hacer. No, 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 pero yo no hablo de eso. Hablo justamente del cuidado de los restos de Maradona, ¿entendés? Porque hay fanáticos y hay fanáticos y hay gente que no está correcta. Ah, sí, sí. Seguro. Yo creo que deben tener seguridad ahora. Seguridad propia, sí, sí. Seguridad propia, para que nadie profane ni viole nada. Seguro, seguro, seguro. Acá me está diciendo Rodo, nuestro productor, que tenemos que ir cerrando, pero como él es muy futbolero, me dice que te pregunte si tenés un monumento. Si te han hecho un monumento. Ah, sí, 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 sí. A ver, ¿a dónde? Yo la vez hace, hará un mes, dije sobre Maradona que le tenía que hacer un homenaje en vida, hace un mes. Porque yo comenté que en mi pueblo, a mí, me han dado, bueno, estoy orgulloso, pero dicen que cosecharás tu siembra, ¿no? Tengo un monumento en la ruta acá, donde yo nací a dos cuadras, que es una camiseta gigante de seis metros por tres, con mi número y mi apellido atrás, que bueno, que fue una gran idea de acá de la gente de Saladillo, y estoy eternamente agradecido porque me lo hicieron en vida. Qué lindo, lo estás disfrutando, claro que sí, me parece bien. Bueno, va a haber una estatua de Maradona en Ezeiza. Bueno, en la India, en Kerala, vi que le estaban haciendo homenajes, o sea, tributos, en su estatua, en el sur de la India. Me quedé pasmada y acá, bueno, acá va a tener seguramente su monumento, por supuesto. Seguramente, seguramente, sí, sí, sí. Bueno, Vasco, te vamos a tener que ir despidiendo. Fue muy lindo los recuerdos, recordarlo a Diego como ese gran futbolista, y sobre todo, bueno, como el líder que fue de todos ustedes, y de todo quien, yo creo que decíamos al principio con Marcela, de todo el que vistiera la celeste y blanca, ¿no? Él siempre estaba ahí, sea el deporte que sea, apoyando, arengando, dando impulso, manejeando, ¿o no? Tal cual. Bueno. Bueno, Vasco. Agradecido, agradecido, y sí, se convierte en leyenda, una leyenda que pasa... Ya es leyenda, ya es leyenda. Pasa el mundo, va a pasar. Y, bueno, fuimos parte de esa historia, orgullosos de haber compartido con él tanto tiempo en un vestuario, viajes, comidas, pateadas, así que, bueno, queda en nuestro corazón, y, bueno, gracias a ustedes por este momento. Saludos a todos. Gracias, Vasco. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, y ahora, Rodo, y ahora... ¡Gracias!